Hola mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y en esta ocasión les traigo monas chinas, de las chidas, y no mamadas. Bueno, mamadas también, pero ese no es el punto. El otro día, navegando por el fascinante mundo del internet, me topé con un tráiler de lo que parecía ser un shonen perfecto. Animación muy cool, un protagonista atractivo y fuerte, una waifu chida y batallas sangrientas. Como buena otaku que soy, me decidí a buscar el anime y descubrí que solo está disponible el manga y que el tráiler que vi era un video promocional. Total, me pongo a leerlo y todo muy bien, empezó interesante y de repente, oh sí, tú y yo sabemos bien lo que pasó. Pues resulta que este es un manga genuino, de nombre The Man Who Saved Me On My Isekai Trip Was A Killer. Más largo el título que el manga, ¿verdad? Y pues esta obra aún no ha llegado a la pantalla chica, pero eso no quita que sacudió todo internet por su historia y la fabulosa animación que nos dejan ver en el video promocional. Obviamente esto atrajo muchísimo la atención de la gente, y más personas, como yo, fueron a buscar el manga después de que vimos el video promocional, porque es algo realmente muy bien hecho y de una calidad impecable y escenas muy picantes. El estudio Lunes Soup le apostó a todo con este video promocional, dejando ver una calidad de dibujos muy bella y una animación al nivel de un fotoball, mapa y Kyoto Animation. Por lo que investigué, este promocional estuvo a cargo de Shingo Yamashita, quien también hizo el opening 1 y 2 de Jujutsu Kaisen y el opening de Chainsaw Men. No he podido confirmar ese dato al 100%, pero no me sorprendería, porque si nos ponemos a comparar, la animación es bastante parecida. Y bueno, mis estimados amantes de las monas chinas, ustedes saben mejor que nadie que si un H está mejor animado que los animes normales, ya está todo perdido. Ah, es broma. Bueno, sí pero no. En fin, este manga cuenta con una historia, lo cual también es bastante raro en este género y bastante decente, déjame decirte. Me han contado, yo no sé. Y es de temática Isekai, consta de 5 capítulos. Próximamente subir un video con el resumen de la historia. Y bueno, si el video te gustó, no te olvides darle like y suscribirte. Nos vemos luego, pajaros. Gracias. 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 Gracias.